Hoy la Gobernación de Guairá dio el puntapé inicial para las obras de construcción de cocinas y depósitos en cinco instituciones educativas, esto todo en el marco del programa Hambre Cero del Gobierno Nacional. Las escuelas beneficiadas son el Centro Regional, el Ciclo II, el Crent, la Escuela San Francisco de Asís, San Isidro Labrador, Adelia Figueredo y la Escuela San Miguel de la Ciudad de Independencia. Hambre Cero en las escuelas busca generar un impacto social y económico al crear también empleos y contribuir a la reducción de la pobreza. Será una herramienta clave para mejorar la vida, especialmente los estudiantes que acuden a estas instituciones, afirmó el secretario departamental de Educación, Eliezer Schaffer. Hoy nos reunimos aquí para celebrar un momento muy especial en la vida de nuestra escuela, la palada inicial para la construcción de una cocina depósito en el nivel, que será el inicio de un espacio que fomentará la salud, la convivencia y el aprendizaje. La escuela es un lugar donde no solo se adquieren conocimientos académicos, sino también valores fundamentales como la solidaridad, el respeto y la colaboración. Aquí nuestros niños tendrán la oportunidad de disfrutar comidas nutritivas que no solo alimentan el cuerpo, sino también el espíritu. Con el programa Hambre Cero desde el MEC, se pretende mejorar sustancialmente los índices de seguridad alimentaria y nutrición en los niños, además de aumentar la asistencia a clase. La construcción que se llevará a cabo en este lugar es posible gracias a la gobernación del Guairá en la persona de nuestro excelentísimo gobernador César Sosa. Tenemos 32 instituciones educativas que van a recibir beneficios de construcción en todo el departamento de Huerta. 16 de ellos cocinas de depósito y 6 refacciones de comedores y cocinas. ¿Qué estamos haciendo con esto? Adentrándonos en lo que sería el proyecto Hambre Cero para la mi vivienda. El proyecto Hambre Cero va a ser un... Será, perdón, el proyecto más emblemático del presidente de la República. Siempre va a haber, creo que, un antes y un después de este proyecto. Y no es solamente un plato de comida. Me gustaría que logremos dimensionar lo que es y lo que va a ser el proyecto Hambre Cero. Son 800.000 guaraníes mensuales por cada chico el ahorro familiar que se va a tener. 800.000 guaraníes. Imagínense ustedes una familia con tres niños en la escuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!